Ya salieron las bandas Haciendo un grupo de crocantrol Ya salimos las bandas Algunos entran, algunos no Y salimos disparados en un bimba Y salimos disparados por la bimba Todo el mundo está bailando pero ellos no Ayer soñé con Walter Ayer soñé con Walter en la prisión Y ustedes no Después corrieron un par Corrieron y nosotros no Cuarenta tiene que entrar Se lo llevaron igual Y salieron disparados en un micro Y salieron disparados en un micro Todo el mundo está sentado pero ellos no Ayer soñé con Walter Ayer soñé con Walter en la prisión Jorge estaba ahí con él Y a las siete se cayó Lo arrastró hasta la Cipec Y su pólito limpió Cada agujero de la red Cada golpe que incidió Cada lágrima de sal Cada show de rock and roll Nadie se hace cargo aquí Nadie se hace cargo allá Demasiado para él Y el que ya no aguanto más Ayer soñé con Walter Ayer soñé con Walter Ayer soñé con Walter Ayer soñé con Walter en la prisión Yo vivo de un barrio gris No hay milagros del señor La guitarra que de un mil La robé de una estación Jueces de anochecer Polizones del horror Usted quiere a su mujer Yo quiero una explicación Yo lo voy a sorprender Unas noches por ahí Cuando se baje del tren Sin revolver ni matriz Yo lo voy a sorprender Yo lo voy a sorprender Yo lo voy a sorprender Ayer como Walter ¡Oh! 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 ¡ Gracias por ver el video.